Hola que tal danigas, bienvenidos a un nuevo video de Puglite El día de hoy vengo a enseñarles una nueva VPN, una nueva aplicación con la que ustedes pueden jugar a lo que es el Puglite de una manera tranquila Con un buen pin, con una muy buena respuesta a la hora de los combates Podemos decir que esta VPN es una de las mejores que hay hoy en día Esta aplicación de VPN tiene como nombre Avira Phantom VPN Si señores esta VPN es la mejor Y bueno para poder conseguir esta VPN se las estaré dejando en la descripción del video Para que ustedes puedan ejecutar esta VPN lo que van a tener que realizar Vamos a dar clic derecho y le vamos a dar ejecutar como administrador De una vez que nosotros hayamos ejecutado como administrador automáticamente la aplicación se cargará Tendremos que esperar unos segundos y después se habilitará un botón que tenemos abajo a la derecha Vamos a clickear en ese botón y de una vez que hayamos clickeado en dicho botón se va a cerrar automáticamente la ventana De una vez que se haya cerrado la ventana nos vamos a dirigir abajo a la izquierda en el buscador de Windows Y vamos a escribir Avira Ahí van a encontrarlo, le dan Enter y automáticamente se abrirá una pestaña del programa Ya que está abierta ustedes seleccionen la región a la que se van a conectar En este caso para nosotros los latinos vamos a seleccionar lo que es Brasil Y pues le damos conectar Se va a tornar de una interfaz color verde cuando ya se encuentre conectado De una vez hecho vamos a abrir lo que es el Pug Light Ya sabemos que el Pug Light es ese juego que es la mezcla entre el Pug Mobile y el Player 1 Battleground El de computadora, el de PC Así que estamos viendo como entra con el nuevo VPN Y podemos ver que está fluido y rápido lo que es el inicio del juego Vamos a pasar al modo entrenamiento para poder testear esta VPN Y para que ustedes vean que no les estoy mintiendo Una vez cargada la partida podemos ver amigos que ya nos encontramos en el lobby Nos acaban de reventar verdad apenas entrando Pero bueno señores ahí podemos ver que está muy fluido el juego Tuvimos que cambiar de grabadora de video porque la anterior nos estaba causando problemas Y pues bueno ahí estamos viendo como todas las actividades En este caso una explosión de una moto no se ve pérdida O no se ve el lag que puede existir cuando tu VPN no es tan buena O tu aplicación no es tan buena Y aquí nos estamos subiendo señores en un automóvil En este caso un buggy Para poderles demostrar que aún así vayas en vehículo La VPN se comporta completamente bien Bueno amigos y si también ustedes gustan que nos aventemos una partida con ustedes Claramente pues pónganlo ahí en la caja de comentarios Ya saben que nosotros siempre estamos activos y estamos pendientes de todas sus dudas De igual manera si ustedes tienen algún inconveniente con lo que es la instalación de la VPN O no les funciona correctamente Te invitamos a que dejes tu comentario Si te gustó el video dale un hermoso y grande like que nos ayuda demasiado Y si no es así pues también estás en todo tu derecho de que le des un dislike Que por cierto si gustas ver o degustar unas películas en 1080, en 720, en grandes calidades Te invitamos a seguir el canal secundario Pelis Download Aquí se los dejaremos en la descripción del video y les aparecerá en pantalla Para que nos vayan a apoyar y se suscriban Y puedan ver las películas que ustedes deseen Te invitamos a que los visites y que nos des tu apoyo Esto fue todo por hoy migas Que la pasen bien Bye bye migas